bueno mis amores aquí tengo un pedazo de madera lo vamos a lijar y voy a poner una foto vamos a ir a sacar una copia para poner dos fotos a ver cómo me queda vamos a transferir una foto a madera vamos a ver cómo me queda este trabajo así que voy a poner a mi esposo a que elige la madera y después comenzamos no te vayas lejos aquí tengo fotos de mi nieta mi nieta pibinieta éste es que la hija de cristal las hijas de keila tengo mis acá mi hijo de mi nieto máximo por aquí tengo a cristal alex a tenis y esta es mi familia completa ok y lo que voy a hacer es que yo voy a transferir todas estas fotos y aquí tengo mi persona con mi esposo voy a transferir esta foto a donde a mi madera entonces estos son unos colibris que tenemos hecho este servicio para el papá de de victoria de que bonito que cumpleaños miren esto miren este que tengo aquí y tengo por aquí también esto que puse cosas que alejan los alejan de dios ahí están tienda take you out from guard y en español verdad tengo por aquí la mamá con la vena cargándola miren esto mi stroberi y esta es una pieza que dice a josie usé los colores ella me dijo a menos colibris azules porque mi boda fue azul y de vueltas piedras yo las recono del pedregal que tengo allí me gustan mucho estas piedras y estas flores son las flores que yo uso para la boda miren ese colibri 2 colibris azul uno simboliza a victor y otro lo simboliza a ella le voy a estar enseñando a mí me gustó mucho esta piedra le voy a estar enseñando esta piedra que está aquí si notan yo le puse como si fuera vela como si fuera agua es como si fuera una cascada me encanta esa piedra esta puse flores diferentes personas pequeñitas y le puse estas dos grandes ahí están de cuatro piezas de colibri voy a hacer otra más porque le voy a arreglar a la señora que saca las copias de las fotos y tengo una mano por aquí que tengo también una yo tengo que empezar a hacer eso delante de ustedes ahí van pero enséñanos ok esto ya tiene dos capas de papel esa fue una de las manos que había hecho y voy a hacerla aquí es como si fuera una una lamparita o algo no sé si quieren intentar algo ok vamos por aquí por aquí tengo la otra mano pensamos para la boda de damari la casita tengo todo esto aquí la cara todo esto ha hecho por esta servidora miren esto esto es una una cara saliendo de un pez de las piezas piedras también son de ahí del pedregal que las puse ahí y aquí tengo las copas estas son hechas por mi esposo de coco las hojas mías que hago entonces por ahí tengo las hojas que están en viaje hechas estas hojas son en cemento están sin pintar las tengo por ahí un montón de hojas que tengo que hacer aquí tengo esto que había hecho con mi esposo y ahí están las fotos de nosotros entonces esta mariposita es en también en maderita cortada pintada eso es cemento también una hoja grande que ya no consigo esto es madera y palitos de pincho no se le dio color la casita hecha por mí todo lo que está aquí es hecho por esta servidora ok menos la tacita que la traje de puerto rico y esta muñequita que no ha dicho pero si el capito es una muñequita esto es como si fuera una mitad de una mujer con sus pensamientos esta es como simbolizando mi mamá se parece a mi mamá y cristal allá arriba ah mi esposo aquí esto fue esto les llamó lo que es resina y este también le pusimos esas son las primeras flores que me regaló mi esposo pues no las quise votar yo dije no es a mi esposo me las regaló y yo le puse a lo vio con las flores ok entonces se puede estar haciendo todo lo que yo he hecho aquí tengo también un caterpillar con unas maripositas la vela son una hoja también por ahí esto lo hizo mi esposo que tiene un videito por ahí que uno lo está haciendo y esta es para mi hija dijo que es eso esta es una mitad de una botella de coca cola los papeles el rollo de papel de toile aquí están dos cartón todo ese cartón a ver si lo pueden ver por atrás miren esto cartón y papel ok esto es muy fácil de hacer ah esta es porcelana fría de la que yo hago porcelana ahí están esa es porcelana fría pintura negra con color oro entonces vamos para acá sabe que esa mesa también yo la hice porque no sabían y tengo también estas hojas en cemento a ser porcelana fría unas cotorritas una cotorritas con sus huevitos y sus nidos y también hice esta hojas que se proponen una una vela y puede abrir la biblia y por él es una vela pequeña esto me importa llaves por la puerta y por aquí le ponen la llavecita bueno mis amores esto es todo dura ahora lo que he hecho voy a estar haciendo mi mi voy a poner la foto y le voy a estar enseñando el procedimiento así que este es el muñeco que tengo que sobre el pastor que yo estaba en la boda de mi hija y fue cuando lo conocí en lampi que me está cargando los novios de la boda y hice esto para él porque él habla español sabe que él habla español visita en su canal tiene muchas predicas muy 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 buenas y le voy a regalar pensé en él dije se lo voy a regalar para que lo ponga en la oficina cosas que nos alejan de Dios que nos aleja de Dios nos aleja de Dios la pornografía el chisme la murmuración el alcohol la droga el abuso el homosexualismo realmente verán cosas que nos alejan de Dios el no buscarle a la presencia del Señor y hay cosas que están en el mundo nos olvidamos de Dios y de los mandamientos así que espero que todo esto que tengo por aquí les guste un poquitito de cada cosa mis amores les voy a estar enseñando los restos que tengo ok mis amores vamos a hacer hoy unos voy a transferir una foto a esta madera ya le puse pegamento como pueden ver por ahí tengo dos voy a esperar que se seque un poquito y voy a transferir la foto para que vean como yo hago este trabajo vamos a ver como me queda así que yo puse por aquí pega cola de carpintero como pueden notarla ahí y voy a esperar que seque un poco para transferir la foto le voy a estar enseñando las fotos que voy a transferir ok yo voy a comenzar con los pequeños poniéndolas que ya seco y vamos a poner las fotos ok ok mis amores yo tengo por aquí pega eh cola blanca tengo lo que es una brochita tengo una tijera y tengo las fotos ya las fotos están cortadas pero yo quiero ah verificar verdad como yo quiero poner primero los hijos los hijos míos les quiero poner ya vamos voy a empezar eh según ellos pues nacieron yo voy a dejar un espacio porque yo lo voy a poner unas cositas y voy a comenzar con carmen primero recuerde nosotros vamos a mojar nuestro nuestra foto con pega vamos a ponerle pegamento a la foto vamos a ponerle pega y después yo les estoy enseñando como quedó este proyecto recuerde vamos a transferir la foto a el papel perdón a la madera oiga para que no me haga caso que a veces yo algunas lo que era el señor esté asegurándose de que todo venga todo tenga si tiene letras saben que va a tener que flip la foto porque si no van a salir y van a salir mal voy a coger las de la foto y la voy a poner aquí recuerden todo depende de donde usted quiera colocar su foto y como la va a colocar tenemos que quitarle bien el aire porque a veces la foto coge aire entonces yo tengo por aquí esto viene unos rolitos mucho cuidado le vamos a sacar todo el aire con cuidado que no vayamos a romper la foto podemos poner un plástico para que cuando le pasemos no vayamos a romper lo que es la foto lo voy a buscar un plástico y regreso que aunque por aquí yo tengo una fundita y con esto va a ser mucho mejor sacarle el aire se puede sacar todo el aire que pueda tener la foto ok que hiciste si vos que hiciste si vos que hiciste si vos que bajó un error le saqué un poco de no lo vamos a poder usar y no vamos a poder usar porque no trajo nada no mejor no vamos a hacer así poco a poco sacándole sacándole vamos a ver vamos a ver vamos a ver si me sale esto porque ya vi como que y esto lo tenemos que dejar 24 horas secar ok no lo saque muy rápido porque tiene que estar bien seco 24 horas para que y es y oigan quien está ahí está el david mamay mamay ok vamos a a pegar el otro y vamos a pegarle al lado de su hermana ah sí 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 realmente esto es un trabajo increíble sí sí vamos a buscar ahora a tenis por aquí y igual le van a ir ahí d hay aquí no iba aquí no iba a dar y aquí va denis no lo puedo sacar bueno mira denis va segunda porque ya es la segunda yo quería poner mis hijos según ellos nacieron carmen denis derek cristal y álex bueno pues lo que voy a hacer es que voy a poner a denis al lado de mí no importa importante que esté en en la foto porque recuerden estamos haciendo todos mis hijos mis hijos y parte de mis nietos ok mis hijos y parte de mis nietos bueno como no puedo sacar la de ahí porque ya lo había puesto ahora voy a poner a denis ahí voy a ponerla denis aquí voy a ponerla denis aquí voy a ponerla denis aquí déjame enjuagarme las manos porque tengo pegamento vamos a pegar la segunda parte esta es la foto vamos con cuidado vamos a ir sacando el aire yo voy a sacando el aire voy a ir pegando esto es un trabajo realmente que hay que ir con mucho cuidadito es un bello mucho bello lo voy a poner así, porque yo lo tenía que... lo tenía Dicho agüilda incluso para el bebé hey, you cold your mouth my husband I can't even believe you do that for the baby ese es Nicky, peleando hasta con los hijos, pelea por la comida bueno mi amores, vamos a sacar el aire y regresamos, ok? bye